Voy a la audiencia de medios cautelares y el juez de Guaqui ha dispuesto la detención preventiva del menor en el centro de Calaúma. Sin embargo, el Ministerio Público ha pedido la detención preventiva del mismo en el centro de terapia varones, toda vez que el imputado es menor de edad de 15 años de edad. Bueno, se ha podido hacer el registro del lugar de los hechos, se ha colectado elementos de prueba del mismo lugar de los hechos, se ha realizado la autopsia médico-legal, se tienen declaraciones también de algunas personas que han conocido el hecho y estos aspectos han podido sustentar la imputación formal que ha metido el Ministerio Público. Bueno, según los informes preliminares que se tiene de la policía, quien ha realizado los primeros actos de investigación y entrevistas que también se han realizado, se ha podido determinar que existiría un vínculo familiar, pero lejano, es decir, que los mismos serían primos, pero prácticamente en un grado lejano.